Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com del martes 27 de octubre. 320 kilos es el peso de Andrés, un joven sonorense que está a punto de tener la oportunidad de cambiar su calidad de vida. Andrés Moreno Sepúlveda, quien pesa 320 kilogramos, ya se encuentra en Guadalajara, Jalisco, donde será intervenido en una cirugía bariátrica que se emplea en pacientes con grados extremos de obesidad en busca de perder más de 250 kilos. El adulto de 37 años de edad comenzó a ganar peso desde hace cuatro años, y aunque ponía su tiempo y esfuerzo en la búsqueda de deshacerse de los kilos de más, solo lograba aumentar su masa corporal, deprimirse y comer aún más. Gracias a diversos médicos, Andrés vio una esperanza de recuperar no solo una figura más sana, sino un cuerpo con movilidad y desempeño normal, ya que no podía desempeñar acciones básicas de limpieza o el simple hecho de abrocharse los zapatos. Para Andrés, los riesgos que conlleva esta cirugía, que durará más de cuatro horas y que requirió de camillas y cuidados especiales, lo mantienen con cierto temor, pero pensar en los beneficios que le puede traer lo hace seguir adelante. Con la bendición de su madre y su familia, y lágrimas en los ojos, salió de su vivienda ubicada en la colonia Villas del Sol, en ciudad de Obregón, cargado por ocho elementos de bomberos, en una ambulancia que lo llevó hacia el aeropuerto. ¡Ánimo! ¡Sale Andrés! Después de la cirugía, pues, reposo, reposo y ya estaré llegando aquí a Obregón, con todo el favor de Dios, como para el día 10, día 15 de noviembre. De noviembre. ¿Tú cómo te sientes? ¿Miedo, nervios, nada de eso? Sí, pues, sí, son nervios, miedo, pues, oye, todo, toda cirugía lleva su complicación, ¿no? Toda su cirugía y, pues, ponernos en las manos de Dios y que Él haga la obra, ¿qué no? ¿Qué te dice tu familia? Pues, mi familia me echó la bendición, mi madre y... Y, pues, ella me dijo que Dios me bendiga. Me hubiera gustado que hubiera estado conmigo ella ya, pero... Por casas, enfermedad, no puede estar conmigo. ¿Vas solo tú? Pues, sí, voy solo, me acompaña al equipo que me ha estado apoyando. Y, principalmente, pues, llevo a Dios conmigo. Ok, ok, ok. ¿Y con cuántos kilos te estás yendo ahorita? 320. 320. ¿Cuántos kilos eran los que tenías? 444. ¿Seguiste una dieta inclusive con... Así es, todavía sigo la dieta. Todavía sigo la dieta. Con verdurita. Una verdurita aquí, cama, pepino. Y, pues, hay que también tener una fuerza de voluntad. José Antonio Castañeda Cruz, médico cirujano que se encargará de mejorar la calidad de vida de Andrés, recordó que este es un caso único en el mundo. Aunque han existido personas con mayor índice corporal, ninguna de ellas ha logrado mantenerse activo y en pie de lucha. Ganaderos del Estado creen que la venta y el consumo de la carne en Sonora no se verán afectados por la declaración de la Organización Mundial de la Salud. A pesar que existen múltiples estudios que relacionan el cáncer con el consumo de carne, la industria ganadera ha crecido a nivel mundial por el aumento de la demanda, aseguró Jesús Sancheta Molina. Para el director de comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora, es poco probable que el anuncio de la OMS sobre la carne procesada como causante de cáncer sea motivo de una baja en el consumo de este alimento. Expuso que se han hecho muchos estudios médicos a favor y en contra del famoso cáncer que genera la carne. Dijo creer que es más que todo un hábito de consumo y que nada en exceso es saludable. En el Estado se puede confiar por completo en la carne que se encuentra a la venta. Mientras sea producida por sonorenses, está garantizada, aseveró, debido a que todos los ganaderos siguen los procesos adecuados, desde la crianza hasta el sacrificio. Indicó que existen lineamientos como los que establece Zagarpa para una producción sana en todas las etapas, así como el Comité Estatal de Carne. Dan los últimos detalles en la Iglesia de San Judas para la fiesta patronal que comienza desde este martes por la noche. Ya está todo listo para la gran celebración a San Judas Tadeo en la colonia Amapolas. Para que los feligreses acudan a dar gracias el próximo 28 de octubre, aseguró el párroco Armando Armenta Montaño. Son más de 70 años de haberse iniciado en Hermosillo la tradición de festejar la devoción por San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados por la comunidad católica, comentó el presbítero. Las actividades en la parroquia comenzaron desde el 19 de octubre, con el Rosario a la Virgen María y la Novena al Santo. El sacerdote Armenta Montaño detalló que para este año se espera una gran sorpresa para la comunidad de la parroquia y los devotos en general, ya que por primera vez recibirán la visita de la comunidad yaqui. El festejo será los días 27 y 28 de octubre, y habrá una quermesa en el patio de la parroquia donde se podrá encontrar antojitos mexicanos y una gran variedad de platillos para todos los gustos. Entre otras cosas habrá también juegos mecánicos y grupos musicales, y se espera que acudan más de 3.000 personas superando la asistencia del año pasado. El Papa Francisco promueve una reestructuración al interior de la burocracia en el Vaticano. Días después de clausurar una agitada reunión de obispos de todo el mundo, el Papa Francisco volcó su atención el martes a cuestiones domésticas no menos ásperas. El pontífice emitió una enérgica advertencia a los burócratas del Vaticano a obedecer las leyes y reglas de la Santa Sede, mientras reestructura la administración, en un indicio de que los encargados de instrumentar las reformas quizás necesitan encauzarse ellos mismos. Francisco envió una carta inusual al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, en la que pide que recuerde a los líderes de la curía que deben cumplir con las leyes sobre la estructura y poderes de la administración actual y seguir las reglas sobre nuevas incorporaciones, transferencias y topes salariales. Según las leyes actuales, la oficina de Parolín está al tope de la jerarquía del Vaticano y a cargo de los recursos humanos. El año pasado impuso una congelación de contrataciones. Por otra parte, Francisco creó un secretariado de Comunicaciones para centralizar todos los medios bajo una misma administración y anunció que fusionaría tres oficinas del Vaticano en un solo departamento, Familia, Laicado y Bioética. En otro frente de su agenda de reformas, el Papa designó pastores en las importantes arquidiócesis de Bolonia y Palermo. Gracias por acompañarnos en el resumen informativo de Elimparcial.com. Soy Patti Terán y recuerden que tenemos más noticias e información en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.